Namasté Sabiduría Osho Participación Cada figura de este mandala Tiene la mano derecha hacia arriba En actitud de recibir Y la mano izquierda hacia abajo En actitud de dar Todo el círculo Crea Un tremendo campo De energía Que toma la forma De un Dorje Doble El símbolo Tibetano Del trueno El mandala Tiene una cualidad Similar A la del campo energético Que se forma Alrededor de un Buda En todos los individuos Que forman parte del círculo Efectúan Una contribución única Para crear Un todo Unificado Y vital Es Como una flor Cuya totalidad Es aún Más hermosa Que la suma De sus partes Y en la que Al mismo tiempo Se realza La belleza De cada pétalo Por separado Ahora Tienes una oportunidad De participar Con otros Para contribuir En la creación De algo más grande Y más hermoso De lo que cada uno Cada una Podría ser Por separado Tu participación No sólo te nutrirá Sino que también Contribuirá Con algo Precioso Al todo ¿Has contemplado Alguna vez Cómo desaparece La noche Muy poca gente Se da cuenta Siquiera De cosas Que suceden Cada día ¿Has visto Alguna vez La llegada Del atardecer La medianoche Con su canción La salida Del sol Y su belleza Nos comportamos Casi como Ciervos En un mundo Tan hermoso Vivimos En pequeños Pozos En los pequeños Pozos De nuestras Propias Desdichas Es algo Familiar Así que Si alguien Quiere sacarte De allí Luchas No quieres Ser sacado De tu Infelicidad De tu Sufrimiento De cualquier De cualquier Modo Hay tanto Gozo Alrededor Que basta Con estar Consciente De él Y convertirte En un Participante No en un Espectador La filosofía Es especulación El zen Es participación Participa en la noche Que se va Participa En el atardecer Que llega Participa Con las Estrellas Participa Con las Nubes Haz de la Participación Tu estilo De vida Y toda La existencia Se volverá Un gozo Un éxtasis Nunca Podrías Haber Imaginado Nunca Podrías Haber Soñado Un Universo Mejor Namasté Te Reconozco Valoro Y Respeto Luz En tu Camino Un Acabozoon Un Un Gracias por ver el video